Una de las mejores cosas que tenemos en Star Wars Jedi Survivor es poder encontrar diferentes recompensas que pueden ser tanto skins para Kal, skins para nuestro Saber y skins para nuestro Blaster. Entonces si quieres encontrar algunos que créeme que te van a encantar, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Star Wars Jedi Survivor. Y bueno, como ya te mencioné, te voy a enseñar algunas ubicaciones para que consigas diferentes skins que tenemos aquí en el juego. Y bueno, las luzcas con Kal que créeme que están excelentes. Ahora, no te lo voy a mentir, las mejores skins y las mejores cosas que puedes conseguir en el título te van a requerir de que bueno, casi casi termines el juego por el sistema de backtracking que tiene donde bueno, tienes que tener la mayor cantidad de habilidades que vas desbloqueando alrededor de la historia para que bueno, Kal pueda abrir diferentes lugares y parecido. Entonces te recomiendo que hagas la mayor parte de estas hasta que termines el juego, a excepción de la última porque bueno, la última es el principio del juego, la puedes hacer, solo va a requerir un poco de habilidad en cuanto a combate. Ahora, empecemos con la primera. La primera la vas a poder encontrar justamente aquí en Paraje Sur, muchachos. Y bueno, como te digo, necesitas la habilidad final dentro del juego porque bueno, tú vas a tener que bajar esta misma estructura para poder cruzar corriendo hasta la siguiente parte. Ahora bueno, si tú recuerdas el principio del juego que nos encontramos a este pequeño animalito pues vamos a acercarnos a este mismo y únicamente vamos a activar el botón con el cual llamamos a nuestra montura. Automáticamente vas a ver que se va a poner de color verde y bueno, este animal se va a agachar y nos va a permitir montarnos en uno de los cuernos que tiene como de diente más o menos. Ahora, solo tienes que llegar a esta misma parte y solo tienes que seguir todo el camino que te voy a mostrar. Ahora vas a tener dos caminos para elegir, uno para la izquierda y uno para la derecha. Pero bueno, para la recompensa que te quiero enseñar, te tienes que ir hacia el lado derecho. Del lado izquierdo vas a encontrar también una que otra cosa buena, pero eso te lo voy a dejar para que tú lo descubras. Ahora, continuando toda esta misma parte, nos va a aparecer un pequeño enemigo que lo tienes que derrotar y una vez que tú lo derrotes, únicamente tienes que seguir toda esta parte hasta que lleguemos con este pajarrajo que nos va a llevar a la última zona que necesitamos. Ahora, en cuanto lleguemos a esta misma zona elevada, únicamente te tienes que saltar. Te recomiendo que actives el atajo que tenemos en la misma zona por si quieres regresar en algún punto y vas a encontrar un cofre que te va a dar algo muy importante, que es un skin para tu sable que se va a llamar la skin de cazador. Ahora, ahorita mismo en pantalla puedes estar viendo la skin de cazador, que déjame decirte que se ve muy muy bien. Me gusta como el estilo que tiene, como un estilo primal, por así decirlo, donde, bueno, se ve como si hubieras cazado un animal casi, casi y hubieras puesto como el hueso en esta parte para que, bueno, así puedas tener un saber muy, muy, muy poderoso. Ahora, para equiparlo, recuerda que únicamente tienes que ir a cualquier mesa de trabajo y tienes que poner cada parte para que, bueno, lo obtengas al 100%. Ahora, déjame decirte que me encanta cómo se ve este mismo con la postura de doble sable porque, bueno, tú puedes estar viendo ahorita mismo cómo se ve esta skin, cómo se nota esta misma y, bueno, lo mejor de todo le da un muy buen toque a Cal para que estés derrotando a los diferentes enemigos que, bueno, tenemos en este mismo planeta. Entonces, bueno, con esto tú ya tienes tu primer skin que puedes obtener dentro de Jedi Survivor, entonces pasemos a lo siguiente. Ahora, para la siguiente. Para la siguiente tienes que ir a esta misma parte que está cerca de la parte de asentamiento antiguo. Ahora, si tú estás pasando la historia, recordarás que esta misma parte es cuando nos dan la primera montura del juego donde, bueno, estás terminando de utilizarla y parecido y vas a encontrar que al lado derecho tenemos una pequeña cueva a la cual podemos acceder. Ahora, lo interesante de esta misma cueva es que tiene una pared que podemos destruir con una de las minas que te quieren seguir y que quieren explorar. Ahora me va a estar preguntando, bueno, ¿tienes haga ahí dónde están las minas en esta misma zona? Porque no las encuentro. No te preocupes porque están muy, muy cerca. Ahora, solo tienes que salir de la cueva y tienes que ir a la ubicación que te estoy mostrando ahorita mismo en pantalla. En cuanto llegues vas a ver que van a aparecer no una, sino tres minas que te van a querer seguir y ahora solo tienes que regresarlas directamente hasta la cueva que te acabo de mostrar. Una vez que ya estás cerca de la puerta que tenemos que explotar, tan solo toma una de esas minas y lánzala con la fuerza ante la puerta y verás que te va a estar esperando un cofre que, bueno, trae una skin muy interesante para el saber llamado la Santari Kree. Ahora, también como equiparla, nos vamos a cualquier mesa de trabajo y tienes que poner parte por parte por parte de este mismo saber y déjame decirte que este me gusta mucho más que el de cazador. Se ve mucho mejor y, bueno, si le alternas un poco la parte de los colores y todo, créeme que vas a tener una combinación muy, muy buena y que, bueno, vas a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, voy a conseguir este mismo que, bueno, este no te requiere casi nada, la verdad. Bueno, pasemos al siguiente que, a verdad, te lo niego. Este sí va a ser un poquito largo, pero aunque no lo creas, también los blasters aquí en el juego pueden tener diferentes skins y te voy a ayudar a conseguir una que, créeme, que te va a gustar muchísimo. Ahora, tenemos que ir al punto de guardado del asentamiento antiguo y ahora no te lo voy a negar. Aquí también necesitas todas las habilidades que se requieren de movilidad de Kal porque, bueno, vas a ver todo el camino que tenemos que hacer. Entonces, te veo cuando terminemos todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, una vez que tú llegues al final de este punto, y derrotas a todos los droides que estaban amedrentando a los yaguas que tenemos en la zona, únicamente tienes que hablar con estos y ellos se van a integrar al pueblo donde estamos, donde está el bar y parecido. Ahora, créeme que esto es algo muy, muy bueno porque nos va a desbloquear algo dentro de ese mismo pueblo. Ahora, tan solo tenemos que regresar al pueblo y con el poder eléctrico de BD1 tienes que atacar a esa misma bobina de electricidad. Después de hacer todo eso, únicamente tienes que ir al techo donde se encuentra esa misma bobina y vas a encontrar un pequeño mecanismo el cual puede transportar electricidad. Ahora, solo lo tienes que llevar hasta la parte que te estoy enseñando ahorita mismo en pantalla y eso te va a abrir la puerta de ese mismo edificio. Ahora, tan solo tienes que bajar, abre el cofre y, bueno, este mismo te va a dar la skin de zambullida para nuestro blaster. Ahora, tú puedes estar viendo la skin y te va a ser medio parecida a cierto blaster icónico que tenemos de un personaje aquí dentro de Star Wars pero déjame decirte que es mi skin preferida al 100% para el blaster, me encanta cómo se ve y, bueno, como yo siempre te digo, juega con las paletas de colores que vas encontrando alrededor del título porque, bueno, te puede llevar grandes sorpresas en que se puede ver increíble esta misma arma. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le das en el botón de suscribir, das like en el video, activas la campanita y, bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero, bueno, continuamos con toda la información. Continuamos con el siguiente, muchachos, que también es una skin para nuestro blaster que, a ver, este va a ser muy cerca de donde, bueno, acabamos de conseguir este mismo. La verdad es muy cerca del pueblo, solo que tenemos que ir a una pequeña cueva que tenemos un poquito arriba. Ahora, llegando a la cueva de esta misma parte van a necesitar uno de los últimos poderes de Kal que es de la fuerza. Únicamente tienes que abrir esta misma puerta y te vas a encontrar que vamos a llegar a un estilo mini templo Jedi. Ahora, lo único que tienes que hacer es brincar rápidamente hacia enfrente, agarrar la bola de poder y ponérsela en el pedestal para que este mismo lance el rayo láser. Ese mismo te va a abrir un camino directo hasta el pueblo que, bueno, únicamente tienes que seguir y en cuanto llegues al final de ese mismo láser utiliza el otro poder que tenemos con BD1 y traza un camino con ese poder como baboso que se va a ir incendiando hasta el edificio que te estoy mostrando. Si te das cuenta, vamos a llegar como un punto de las enredaderas que pueden explotar y bueno, en cuanto pase eso va a explotar el edificio y se va a encontrar un cofre en ese mismo. Ahora, en cuanto abres el mismo cofre vas a recibir la skin de desenfunde rápido. Y bueno, para equiparles recuerda que únicamente tenemos que regresar a nuestra mesa de trabajo y bueno, te puedes estar dando cuenta que tiene un look interesante. A ver, me gusta más la que conseguimos anteriormente pero a ver, también el desenfunde rápido no se ve mal. Yo creo que es una muy buena opción para ti y que bueno, también si la combinas entre colores negros y grises creo que le va a dar un muy buen toque si te soy sincero. Pero bueno, con esto ya te he ayudado a conseguir dos skins de sables en el título, dos skins de blasters y bueno, porque no es momento de conseguirte un traje muy icónico de la franquicia. Y bueno, ¿a dónde vamos a conseguir este traje icónico de la franquicia? Tenemos que venir a la fortaleza de Kalin, muchachos. En donde bueno, te vas a enfrentar a un jefe secreto dentro de esta misma zona que bueno, si jugaste a Fallen Order lo vas a reconocer perfectamente. Ahora, solo tienes que seguir este mismo camino y llegar como a este punto donde hay droides. Automáticamente, hasta cerca se va a abrir esta misma compuerta y bueno, nos vamos a enfrentar a la cría del Ogdo, muchachos. Que bueno, si tú recuerdas el Ogdo en Fallen Order era un jefe que daba varios dolores de cabeza y muchos lo consideraban como el jefe más difícil del juego. Y bueno, déjame decirte que la cría de Ogdo tampoco se queda atrás porque es muy, muy difícil este mismo jefe. Pero bueno, en caso de que tú lo logres derrotar créeme que hay una gran recompensa esperándote que es el poncho. Si el poncho está de regreso en el juego y bueno, esa es la forma en que vas a poder tener al Kal del anterior título al 100% rondando por todos los mapas de Jedi Survivor. Ahora, aparte de esto, no se te olvide interactuar con el zapito que tenemos también ahí porque bueno, ese mismo nos va a abrir una batalla muy interesante que te voy a decir ahorita dónde tienes que ir. Después de haber hecho todo eso, únicamente tenemos que regresar a la tienda del pueblo, muchachos. Y bueno, vas a ver que la tienda va a estar ese mismo zapito con una hora esperándonos. En cuanto actives todo eso, vas a ver que va a aparecer uno de estos retos de color morado y en cuanto entres, vamos a encontrar al Ogdo original de Fallen Order y a la cría de Ogdo. Por lo tanto, tenemos el combate más difícil de todo el juego sin lugar a dudas. Créeme que sí va a ser un gran dolor de cabeza este mismo combate y más si estás jugando la dificultad más alta que créeme que sí va a ser una locura este mismo. Ahora, te recomiendo tener mucha paciencia pero bueno, en caso de que lo logres puedes recordar que te va a llevar un punto de habilidad que te va a servir muchísimo para subir de nivel. Pero bueno, como te dije, al final te traje algunas cosas que te van a ayudar a que Kale luzca mucho mejor dentro del campo de batalla, que puedas lucir el poncho, de que tu blaster sea mejor, de que tu saber tenga un skin muy, muy bueno y parecido. Pero bueno, al final ponme bajito en los comentarios qué te parecieron estas cinco ubicaciones que te traje y lo más interesante, ¿crees que el Ogdo es el jefe más difícil que tenemos en el juego? ¿Qué velarte a escucharte por ahí abajito en los comentarios? Pero bueno, como siempre, el tío se añade tanto a las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tienes sobre Star Wars Jedi Survivor y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno, lo estamos pasando muy, muy bien. Estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día, pasa un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales se está abajito en la descripción o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Seguiña a seguir creciendo. Si hay abajito, le hacen el botón de suscribir, le hacen like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy de Star Wars Jedi Survivor. Sin nada más que decir, le das mucho por ver este video y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!